hola qué tal bienvenido de nuevo a astroneer, me llamó mucho que no jugábamos astroneer pero un update agregaron algunas cosas para tener más energía agregaron un sistema y como de quest y es como una combinación entre misiones y tutorial y algo así pues están los objetos que les digo que agregaron, agregaron unos paneles solares más grandes unas turbinas eólicas más grandes y pues está también ahorita un evento ahí de que tienen que mandar trap y les dan unos trajes ahí bueno creo que les dan una paleta de colores un visor y creo que un sombrero no me acuerdo pero pues mejor vamos a verlo no vamos hay un update y trae cosas bastante bastantes cosas bueno para empezar nos van a dar bueno no sé qué nos van a dar no me acuerdo de 100 en el despero a tenemos que a pues aquí dice aquí está unos colores un sombrero y este supongo que es algún traje a lo mejor el caso es que tenemos que mandar vamos a cambiar ciertas cosas mientras me acuerdo de los controles y todo vamos viendo cuántos crepes tenemos 73 y cuántos tenemos que llegar a ocho mil ocho mil ocho mil ocho mil ocho mil no te pases ocho mil ocho mil de verdad ocho mil ocho mil me hace que es demasiado mmm bueno ahorita vamos bueno para empezar vamos viendo vamos a traer esto por acá vamos a ver exactamente cuánto por qué no se mueve cuánto nos da una de estas cosas llenas de a ver y te ponemos a ti aquí cuánto es crap hacer ah bueno eso ya cambia son 50 por cada hey deja moverte deja moverte ok ok son 50 ups ups 50 por cada por cada de estas cosas no tenemos suficientes pero vamos a mandar digo si los tenemos vamos a ir mandándolos no tenemos dos cosas de estas supongo que vamos a tener que ir por por en una expedición en busca es este cuadro oh de brie no sé qué es eso pero no importa vamos a poner esto aquí le decía vamos a tener que ir en algún expedición o algo para traer más a para hacer más scar ok también hay a ver mándalo y este también también hay cosas nuevas objetos sobre todo unos objetos para energía que estoy pensando en poner a ya que no estoy usando estas cosas tal vez podamos poner algo por ahí bueno pero primero tenemos que ver qué son lo que sé que hay tan pronto regresaron lo sé que lo que sí sé que hay es son ok scraper digo scraper cosas grandes las podré poner mira esto para destruirlos a ver no vamos a quedar con una de esas cosas porque vamos a probar algo ahorita vamos a buscar algo destruirlo y tratar de empacar algo grande ah tal vez da más que eso que usar el el shredder ese el que les estaba diciendo ah sí les decía que hay unas cosas nuevas de energía como unas ven esas cosas que está dando vueltas pues hay una más grande es lo que estoy tratando de ver de buscar o de encontrar a ver está esa la media pero hay una más grande hay una más grande y hay otras cosas pero ahorita no me acuerdo qué son hay por ejemplo un un rtg que es mini no en realidad no sé bien de qué tanto qué tamaño exactamente pero por lo que viene en el tráiler y en el en el en el log del update pues hace que hay uno que lo vamos a encontrar un solar panel grande ok aquí está turbina eso es lo que quiero tal vez esto también convenga aunque no es que tengamos problemas de energía pero tal vez podamos bueno es que no sé qué tanto espacio utilicen iba a decir podemos ponerlo en el vehículo para cuando estemos yendo lo que lo que se me antoja construir es pero están desbloqueados o no no están desbloqueados aluminio malo y vidrio y cerámica no está tan caro está bien está bien cuatro mil y tres mil quinientos ok qué más que más hay por aquí qué es esto una más grande todavía ok a ver dónde está el arte si empacador ah ok vamos a desbloquear produce 10 y la grande cuánto 17 ok vamos a desbloquear esta y vamos a desbloquear esta de aquí nos alcanza para ese también creo que ya era todo tres cosas aquí hay más cosas bueno no sé qué más cosas pero bueno lo que les dije voy a tener que volver a leerlo a ver qué dice el mini porque no encontré hay algo así como como misiones como tareas no sé si tenga mucho sentido hacerlas aquí están al menos porque ya estamos empezados pero cuando empiezas te va guiando así para que hagas cosas como dice que llegas al planeta y te da oxigenerador oxigenador y la impresora pequeña por ejemplo una impresora que vamos a poner allá y acá está esto que es el oxigenador pues tenemos un oxigenador extra que tal vez no debería desempacar pero pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí bien, ven como me dio nuevas misiones entonces te va dando misiones las misiones te van dando cosas porque no me deja a esto se puede claro que se puede y este y este porque no oh oh porque este no me deja ponerlo no me deja destruirlo eso no está bien eso no está bien bueno pues bueno ok lo vamos a dejar por ahí por si lo ocupamos después ah ok entonces también en la mochila no y aplazamos la R y se abre un menú ven que nos puede enseñar esto es nuevo también vean bueno vamos a acercarnos un poquito miren tenemos lo no sé si no muestra todo 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 pero si lo que está cerca por ejemplo este está para allá es el más cercano ese es el gateway esos son los picos que he puesto entonces si se pierden pues ya como que les da un poco de dirección obviamente salen aquí el icono del del carro de los de esto ah mira que está el otro ya sabía que tenía otro la casita o sea la base y el cohete entonces ahí se puede quedar si quieren ahí lo pueden dejar o dejan presionar la R otra vez esto que es ah es no sé por qué se puede abrir de ahí pero no sé si sea útil o no pero puede usar TAP lo que vamos a hacer es que vamos a apagar ese y lo que les quería enseñar aquí podemos ver nuestras tareas pero no las podemos confirmar que ya las hicimos digamos lo que tenemos que hacer es venir para acá entrar aquí y ahora sí seleccionamos la misión que era desempacar e instalar y todo que eso ya lo hicimos al principio desempacamos el oxigenador y bla 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 y esto nos va a dar unos tether y unos bytes está bien dame los tethers y ahorita lo vamos a echar allá y vamos a hacer más scrap ah y luego conectar tethers ya lo hicimos me va a dar un saben que vamos a hacer vamos a mover esto de aquí porque van a estar cayendo cosas y luego se va a poder voy a estar batallando vamos a hacerla vamos a hacerla nos va a dar más cosas una botellita mira porque tengo que tengo que tengo oh ah hidracina botón ok vamos a ponerlo por aquí hey vamos a ponerlo por aquí y que era el otro estos aquí y que me dio ah unos bytes ok entonces también vamos a ver la siguiente digamos que tenía que llenar una una botellita con con tierra ya está y nos va más byte y luego teníamos que desempacar desbloquear imprimir y bla 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 el mod del el boost mod y también el el taladro y nos va a dar mira o sea hay cosas que ni siquiera tendríamos que construir y ya no nos va mira obviamente se lo voy a poner allá que se que nos de bytes digo que nos de scrap ahora tengo que a ver son activas activadas no sé si las tengo que activar o no pero las vamos a activar tengo que rejuntar resina y compound y nos va a dar un storage unas plataformas dos plataformas y un bunche de bytes y luego este ok también lo podemos hacer nos va a dar más bytes tenemos que ir a un gateway ok entonces esa es otra cosa que agregaron esas como misiones que te van guiando como tutorial o algo parecido no tanto como un tutorial pero que te va diciendo que puedes ir haciendo si no quieres si no sabes bien que es lo que tienes que hacer o que puedes hacer ahí te va diciendo haz esto y lo puedes hacer si quieres y si no no lo haces y juegas como tú quieras envíate tú envíate tú tuve para acá con eso con eso desbloqueamos ya el primero ok ok entonces que ocupamos para creo que era con la mediana mediana turbina cerámica vidrio y aluminio ok aloe aluminio aloe vamos a poner esto aquí ah cuál era el aluminio aloe este de aquí ah nomás tengo uno bueno vamos a dejar ahí si se fue el correcto ok ok lo que vamos a hacer es a ver aluminio aloe creo que es este que fíjense que no he puesto las cosas aquí de hecho ni siquiera los más conectados se me hace así o si están conectados o no están conectados ah no están conectados lo tengo que conectar ok vamos a agarrar el aluminio maloe ok ah ahora sí construyete y ahorita vamos a hacer el panel solar tenemos que ah ya regresaron estas cosas y regresaron sin nada por qué bueno como sea dice que ya tenemos el esta cosa supongo va a estar aquí cual va a ser paletas no paleta era otra y sombrero es otra porque nos van a dar supongo que es este no tu red o red y porter ok aquí está salvage chic ese es el que nos dio es el que nos dio ahorita y y esta de acá era de otro ya había ya había ya había alguna vez eh estado esto de mandar el el scrap y te daban eso pero yo nunca lo hice y nunca y pues ya no lo pude agarrar pero ahora lo pueden agarrar de nuevo ah ok vamos a ver dónde lo vamos a poner pero también vamos a hacer el construyete ok 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 vamos a mandar más cosas de esos en lo que se construye eso en lo que se imprime dale cuantos quedan aquí 26 ok a ver vamos a poner esto por acá ah ah ok ocupa cuatro espacios y ahí debería estar generando cuando hay viento ahorita no hay viento porque no se mueve bueno esperemos que haya viento pronto nos dio algo no nos dio nada ok a ver ya terminó eso también y este dónde lo vamos a poner tenemos aquí también unos artillis tenemos esos dos si son panel solares pues lo ponemos ahí en vez de estos estos daban cuatro cada uno serían ocho y este cuánto da ocho o sea da lo mismo ¿no? ok más fancy nada más pero da lo mismo que dos de estos y ocupa el mismo espacio así que que sale más barato ¿dónde estaban? panel solar panel solar aquí está para el solar vidrio y cobre si sale más barato hacer el grande porque es un vidrio y un cobre y nada más el aluminio y malo ok un poco más de scrap aquella cosa sigue sin echar aire sin echar aire sin dar vuelta como que no hay aire ah ahí está ahí está ahí está ahí se mueve ahí se mueve y no tiene indicador de cuánto está generando yo supondría que es esta parte de aquí pero no tal vez no no dice nada ahora el que vamos a hacer es el grande hay uno grande vamos a ver aquí ups no ese no este aluminio malo y grafeno cerámica ok vamos a ver ok creo que no oh es una plataforma solita oh no ocupa la plataforma tú te vas vamos a ir por a ver si la podemos jalar desde acá aquí está la vamos a poner por aquí si tiene cuántos tres ok hay menos y bueno ahí así conecta ah uh uh lo más grande es lo que pensé cuánto da esto 17 uh se apagó bueno me agrada me encanta voy a poner muchas de esos no sé para qué en realidad no necesito energía ahorita porque tengo como mil artillis pero digo preguntando qué habrá pasado con el pequeño o sea no lo encontré nunca en ningún lado para imprimir digo le vamos a mover esto para acá no sé si pongo esto aquí si pongo esto aquí va a funcionar o tal vez mejor lo pongo acá aquí no hay como que ah así como que nos va a faltar energía ni nada para para estas cosas para esto al mismo tiempo al mismo tiempo digo probablemente no lo usemos al mismo tiempo la verdad creo que es un poco de overkill o mucho de overkill pero no me importa ah ok vamos para acá había algo esta misión ah bytes pero también se hizo esto activar un gateway más bytes y este activar el centro del planeta aquí está es lo que le decía miren 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 este es el artillis pequeño vamos a ver o sea que solo uno los da no es miren 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 uh es el bebé ven el bebé vamos a ver uno bebé ternura a ver este se ocupa un espacio eso significa eso significa que tengo ¿cuánto da? uno ¿cuánto gasta? esto punto setenta y cinco punto veinticinco uno eso significa que tengo taladro infinito con el boost chulada chulada supongo ¿no? a ver sin esto sin esto perfecto ok ahora lo agarro ok y ¿cómo va a ser la cosa? no va a gastar nada efectivamente no va a estar nada ok entonces nos vamos a deshacer de la cosa esta que traigo ahí de aire de turbina ah no no espérate ¿a dónde voy? y aquí lo tengo por cierto ¿cuántos tenemos de estas cosas? diez diez no más a esto ahí aquí aquí ya no lo ocupamos en el zoom vamos a poner ese ahí la luz ¿cuánto gasta la luz? no, no gasta ¿y esto cuánto gasta? una unidad ojo también si no estoy usando uuuu si no estoy usando estas cosas a ver por ejemplo ahorita no estoy utilizando energía pero están encendidos pero si enciendo este está encendido con esta energía eso significa eso significa puedo andar por donde yo quiera sin necesidad de nada no ocupo aire no ocupo nada que chulada ok, vamos a apagar vamos a seguir recolectando esas cosas vamos a intentar hacer algo diferente porque esto va a tardar por siempre ah esto para acá esto para acá ah lo que vamos a hacer es que tengo que explorar en lo que se juntan ¿cuántos dijimos? ochenta cincuenta y cincuenta y mira ya hay trece cincuenta y seis creo que era lo que ocupamos ok ahí vamos a esperar que se termine mientras vamos a preparar vamos a mandar esto pasa nada vamos a preparar oh esto va a estar perfecto a ver a ver vamos a prender esto no 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 ¿Dónde quedas? Cerco Ah, la puso ahí Oh, ok Apágate Apágate, apágate Estuvimos de forma Bueno, tampoco es como que Digo, la pudimos haber construido de nuevo, ¿no? Vamos a poner el filtro ahorita Porque si no Va a pasar de nuevo Vamos a ver Fábrica De volada Uh, a ver si no se hace Estoy esperando Ok Fábrica más rápido de lo que pensé Pero ahí va Ok Lo vamos a dejar ahí ¿Cuánto le queda? 16 Uh, me dio cositas Baterías, ¿pa qué? Uh, ya tengo uno No sé para qué quiero más Pero Es una chulada Ok, vamos a quitarle Ahí está Listo Vamos a cambiar esto Vamos a dejar esto aquí también Quedaron ¿Cuántos quedaron? 6 ¿Qué tenemos? No checamos el otro Era un visor, creo ¿O no? No, era un sombrero Un sombrero Un sombrero O este Ah, no me deja ver el sombrero No puedo ver Ups No Ok Bueno, ahora son unos cables ahí arriba Y luego ¿Era una máscara? No Outfit Traje Un visor No Paleta Tal vez Ahí está Gwing Green Nah Ok A ver No me dio nada Bueno, ¿qué más quieres? Ya me dio esos, ¿no? A ver, pero Creo que nos da más cosas Si le seguimos mandando, ¿no? Cada 2.000 No le voy a hablar No No le voy a enviar más No tengo más Tengo 7 Ok Bueno, pues ahí está Lo bloqueamos Al final nos dio dos de estas cosas Que Lo voy a guardar aquí por mientras En realidad no En realidad no más ocupo uno Pero, por ejemplo Se le puede poner uno al Al buggy Ajá Se le puede poner uno al buggy Se le puede poner ¿A qué más? Al tractor Se le puede poner ¿A qué más? Sobre todo al inicio Sobre todo al inicio A ver No he hecho No he hecho ninguna misión de estas Ah, no, no he hecho Pero no me acuerdo Cual fue la que me dio La cosa esa No me acuerdo Si fue el de activar El centro Mira, aquí hay otro Por activar el de todos los planetas Sí, creo que era el de Activando el El centro Me daba uno Y ahora me va a dar otro Si activo todos los demás Solo he hecho dos El de aquí Y el de Creo que el glacio El satélite Me va bytes La mayoría son bytes Y cositas que te va dando Sobre todo Eh Como baterías Y esas cosas Esas son las que hicimos Ah, sí, sí, sí Ok Y van apareciendo Conforme las vas haciendo Ok Pues bien Esto de las misioncitas Me gustó mucho Vamos a activar esa Y vamos a activar esa Me gustó mucho Me gustó mucho Sobre todo porque te da cositas Y el mini RTG Es una chulada Ok Pues ahí lo vamos a dejar Por ahora Espero Les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Si no se han suscrito Tus comentarios ahí abajo Y los veo En el próximo video Hasta luego